En Jerusalén, la fiesta de la dedicación de la Basílica del Santo Sepulcro, en el día en el que se recuerda la consagración de la Iglesia más importante para todos los cristianos. Faltaban los fieles, ya que la pandemia del coronavirus impide desde hace tiempo la llegada de peregrinos de todos los rincones del mundo. El 16 de julio la Iglesia celebra a Nuestra Señora del Carmen. Las imágenes de este hermoso lugar natural y de la Iglesia Estela Maris en Haifa, ciudad de Tierra Santa, donde se inició esta devoción. La escasez de agua es uno de los desafíos más grandes a los que debe hacer frente la población palestina. La asociación Froterra Santa ha desarrollado un proyecto de distribución de agua en la gobernación de Belén. El padre Mario Tango reexplica sus 70 años de sacerdocio, dedicados íntegramente al servicio de Tierra Santa. Dejó Italia en 1937, cuando tenía solo 13 años. Una larga historia de 2.600 años desde el exilio babilonio hasta nuestros días. Los judíos iraquíes que viven en Israel pueden descubrir sus raíces gracias al Babilonian Jewry Heritage Center. El efecto de la Basílica del Santo Sepulcro casi vacía parece irreal, sobre todo en esta mañana de mediados de julio. Es el día en el que se celebra la consagración, conocida también como dedicación, de la Iglesia más importante para todos los cristianos. Faltan los fieles ya que la pandemia del coronavirus impide desde hace tiempo su llegada de todos los rincones del mundo. Impresiona, sin duda, pero el sentido de nuestra esencia de custodios de los santos lugares es ese, dar voz a lo que es deseo y la oración de la humanidad entera. Nosotros no estamos aquí por nosotros, estamos en nombre de la Iglesia. Esto significa que estamos aquí también por los millones de cristianos que querrían venir aquí, pero en este momento, por la pandemia u otras razones, no pueden venir. A pesar de las numerosas intervenciones sucesivas, el edificio que vemos hoy es todavía el reconstruido por los cruzados, que llegaron a Jerusalén el 15 de julio del 1099 y que justo 50 años después, el 15 de julio de 1149, lo reconsagraron. Esta iglesia se ha consagrado no una, sino dos veces. La primera iglesia, la bizantina, construida por el emperador Constantino, fue consagrada en el siglo IV y la fiesta de la Santa Cruz. El 14 de septiembre corresponde a la dedicación de la primera iglesia construida en torno a la tumba. Esta iglesia será destruida a finales del primer milenio, pero los cruzados la reconstruirán agrandando lo que encontraron y la volvieron a dedicar. A primera hora de la mañana tuvo lugar la Santa Misa Solemne, frente al edículo del Santo Sepulcro. Fue presidida por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa. Este lugar, explicó en su homilía Fray Patón, contiene la memoria de la belleza desfigurada del Crucificado y de la belleza transfigurada del Resucitado, dos aspectos que hacen referencia a Jesús de Nazaret, a la iglesia y a cada uno de nosotros. También físicamente, aquí contemplamos el momento de máxima humillación del Hijo de Dios, que comparte nuestra experiencia humana también en el sufrimiento y la muerte, y el momento de máximo esplendor de nuestra misma humanidad, porque en la resurrección está nuestra humanidad, que participa de la vida de Dios. Una cordillera montañosa de roca calcárea, 564 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto, que se extiende por unos 25 kilómetros en dirección sureste desde la ciudad de Jaifa, en Tierra Santa. Es el Monte Carmelo. Su nombre en hebreo significa Monte de la Viña de Dios y es citado en la Biblia como el lugar en el que vivía el profeta Elías. Es también el lugar de nacimiento de la Orden Carmelita. Elías es quien domina un poco la escena de los profetas, que está un poco más abajo. Allí, a tres kilómetros de este bendito lugar, vivió la primera comunidad, que tuvo su primera regla por parte del patriarca de Jerusalén entre el 1204 y el 1208. Tomamos el nombre del Monte Carmelo, Carmelitas del Monte Carmelo. Creo que es un hecho único en la historia que una orden religiosa tome el nombre de una montaña y no de un personaje específico. En el monte se encuentran el convento y la iglesia Estela Maris. Esta última es una obra neoclásica de 1823 y sobre la cúpula hay citas bíblicas del Cantar de los Cantares. Tu cabeza se eleva sobre ti como el Carmelo y de Isaías 35, el esplendor del Carmelo y de Sarón. En el altar principal, una imagen de la Virgen del Carmen se erige sobre la cima de la cueva, identificada como la del profeta Elías. Nuestra Señora del Carmen, como se la conoce, se celebra en el mes de julio. El 16 de julio de 1251, según la tradición de la orden, la Virgen María se apareció a San Simón Stock y le entregó el escapulario diciendo, el escapulario será para ti un privilegio y quien muera piadosamente envuelto en él será preservado del fin eterno. Y aquí, donde esta devoción comenzó, Fray Bruno Barriano, guardián de la Basílica de la Anunciación de Nazaret, celebró una misa con la presencia de pocos fieles, de acuerdo a las recomendaciones, para evitar la difusión del coronavirus. Sin duda, este año había pocos fieles, pero han venido algunos. Para nosotros es un gran dolor. Como en estos tiempos, para los cristianos, ha sido un gran dolor quedarse a menudo sin Eucaristía. Para nosotros, los pastores, celebrar la Eucaristía sin el pueblo de Dios, sin fieles, sin nuestros feligreses ni peregrinos, ha sido un gran dolor. Los frailes franciscanos de Nazaret, con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen, vienen aquí a decir misa, mientras que en nuestra fiesta ellos vienen a nosotros. Hoy, en el Evangelio, hemos oído a Jesús, que desde la cruz confía a Juan y a María. Y a María y a Juan. Prácticamente confía a toda la Iglesia a María. Y le dice a la Iglesia que pida la intercesión de María para seguirlo imitando a su madre. Que Nuestra Señora del Carmen interceda ante Dios por la humanidad que, en este momento difícil en todo el mundo, sufre a causa de la pandemia. La escasez de agua es uno de los desafíos más grandes a los que se enfrenta la población palestina en general y la gobernación de Belén en particular durante el verano. La Asociación Proterra Santa ha comenzado a ayudar a las familias más pobres reparando y sustituyendo las redes hídricas locales, instalando paneles solares y cisternas de agua, en colaboración con los amigos de la Fundación Tierra Santa. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, como Asociación Proterra Santa, nos hemos comprometido en reanudar lo antes posible los proyectos posibles, y entre ellos el proyecto vinculado a la emergencia del agua. Durante más de cinco años, este proyecto ha dado la oportunidad de tener un mejor acceso al agua a más de 90 familias de Belén, Betjala y Betzahur. Y para nosotros, reanudar el proyecto durante la pandemia ha representado también una oportunidad para ofrecer trabajo. Tenemos muchos proyectos, especialmente con la Asociación Proterra Santa. Esta colaboración no se desarrolla únicamente en el proyecto vinculado a la distribución del agua, sino que también hemos rehabilitado algunas casas juntos. Esperamos que esta colaboración continúe. Ahora estamos en el terrado de la casa de una de las personas que se han beneficiado del proyecto del agua. Un proyecto especial que proporciona cisternas de agua a diversas familias. Estamos sufriendo mucho por la continua interrupción del suministro de agua en esta zona. Aquí recibimos el agua cada 20 o 25 días. Este proyecto nos ayudará a obtener más agua y a hacer frente así a las necesidades de nuestras casas. El país tiene una necesidad urgente de proyectos como este. Gracias por haber pensado en nosotros y gracias por lo que hacéis a través de este proyecto. El trabajo de la Asociación Proterra Santa no se limita al proyecto vinculado al agua, sino que trata de mantener la presencia cristiana en Tierra Santa a través de proyectos especiales que dan soporte a hospitales, enfermeros a domicilio para ancianos y parejas jóvenes. Trabajo en el Hotel Casanova. En este momento recibo la mitad de mi salario, que no es suficiente para construir y arreglar una casa, porque cuesta mucho. Si no hubiera sido por la ayuda de la Asociación Proterra Santa, no sé cómo habría podido arreglar completamente la casa y casarme. Habría tenido que aplazar todos mis proyectos durante un año o más. Les agradezco mucho la atención que demuestran por las parejas jóvenes y porque se ocupan de sus necesidades urgentes para que puedan comenzar una nueva vida juntos. Siguiendo los valores cristianos, la Asociación Proterra Santa ayuda a los necesitados, iluminada por las enseñanzas del maestro que ofrece el agua de la vida. Quien bebe de esta agua que yo le daré, no tendrá nunca más. La parte más difícil fue de niño, cuando dejas tu patria, tu familia, te lanzas a la aventura en Tierra Santa, que no sabía realmente qué era. Y como chico sentía ya la nostalgia, la nostalgia de mi madre. El padre Mario Tangorra recuerda todavía muy bien cuando con sólo 13 años dejó Italia y partió hacia Tierra Santa. Era el año 1937 y el fraile franciscano que lo acompañaba le había dicho claramente que no podría volver a casa durante mucho tiempo. Pasaron 15 años antes de volver a Italia. La ordenación sacerdotal para los estudiantes era importante porque se unía al viaje que finalmente podías hacer a Italia para saludar a tus familiares. Siento algo de envidia cuando ahora veo a estos jóvenes que van a Italia con frecuencia. El padre Mario, de 96 años, vive actualmente en Jerusalén, donde ha celebrado sus 70 años de sacerdocio dedicados íntegramente al servicio de Tierra Santa. Mi vida en Tierra Santa ha sido un largo periodo de guerra. Llegué aquí en el 37 y ya había luchas entre árabes y británicos, porque entonces mandaban los británicos. Al acabar esta, vino la Segunda Guerra Mundial. Todos los italianos fueron llevados a campos de concentración en Emmaus, por lo que incluso nosotros, que éramos niños, estábamos prisioneros en Emmaus. El 9 de julio de 1950, Fray Mario fue ordenado sacerdote en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén y aquí cantó su primera misa, no sin algunas preocupaciones. Las rígidas reglas de convivencia con el resto de confesiones cristianas fijadas en el status quo provocaron algunas discusiones, precisamente sobre la duración de esta celebración tan especial. En vez de durar una hora, debía durar hora y media. Cuando los griegos lo supieron, no estuvieron de acuerdo. Decían, si permitís que se alargue la misa, llegamos a las manos. El custodio de Tierra Santa me hablaba con seriedad. Me decía, los frailes debemos defender los santos lugares, incluso a costa del martirio. Por lo que prepárate para el martirio y ves a rezar. Son frases muy duras. Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, quien presidió en el día de su aniversario la Santa Misa, llevó el saludo de toda la custodia a la celebración a la que asistió el padre Mario en la capilla de la enfermería del convento de San Salvador. Después vinieron las felicitaciones de los hermanos que viven con él y las fotos de recuerdo. Una jornada de gran fiesta dentro de la sencillez en la que el padre Mario recuerda lo que han significado para él sus más de 70 años en Tierra Santa. Venir a Tierra Santa es una vocación, no solo estar cerca para servir los santos lugares, sino también vivir la vida religiosa en los santos lugares para los que servimos. Amamos y custodiamos en defensa de las dificultades que pueda haber. Celebrar los 70 años de sacerdocio es una gracia inmensa al Señor, porque me ha dado fuerza de resistir. Es una gracia inmensa al Señor porque me ha dado la fuerza de resistir. Nací en Bagdad en 1950 y tuve una infancia muy feliz. Tras la guerra de los seis días, a finales de los años 70, cambió la política y comenzó la discriminación. En ese momento estudiaba y al acabar bachiller no se me permitió acceder a la universidad. Se me obligó a quedarme en casa. Poco a poco en mi mente se concretó la idea de que no había espacio para nosotros en Irak. Así decidí escapar contra la voluntad de mi padre. Era a finales de los años 70. Un viaje de la memoria, el que Linda Menuhim Abel Aziz, judía iraquí, rememora en su mente y en su corazón. En su casa, a las puertas de Jerusalén, en su lengua materna, el árabe, Linda explica la historia, pero también la herencia de su familia y de su tierra. Recuerdo el día en el que el taxista se paró delante de casa y mi hermano y yo, con ayuda de mi madre, escapamos ilegalmente llevando con nosotros únicamente una pequeña maleta. Llegamos en primer lugar a Irán y desde ahí a Israel. Irak إلى Irán y desde Irán llegamos a Israel. Actualmente, unos 450.000 judíos de origen iraquí viven en Israel, descendiente de los 120.000 que huyeron en masa de Irak a finales de los años 40. Su historia milenaria continúa viva hasta hoy, gracias a la fundación del Babylonian Geary Heritage Center. El Babylonian Geary Heritage Center se fundó a finales de los años 80 para testimoniar y conservar la herencia cultural y la historia de los judíos de Babilonia. Estamos hablando de una larga historia de 2.600 años, iniciada con el exilio de los judíos a Babilonia hasta nuestros días. El museo, proyectado según el estilo tradicional de las casas de Irak, que se configuran en torno al patio interno, explica el estilo de vida, las costumbres y la cultura de los judíos de la antigua Babilonia. Esta es la reproducción de un pequeño barrio antiguo, lo llamamos Tarbuna, en el barrio judío de Bagdad. Esta, en cambio, es la reproducción en escala 1-8 de la Gran Sinagoga, que según la tradición de los judíos iraquíes, se construyó en el siglo V a.C. Este templo lo construyeron los primeros exiliados a Babilonia. Trajeron desde Jerusalén tierra y piedras del templo. Una manera de sentir menos nostalgia de la tierra en la que nacieron. Preservar y explicar un exilio que ha finalizado, pero cuya rica herencia todavía vive. Recuerdos extraordinarios, pero la imposibilidad de visitar su tierra natal hace que la añoranza sea todavía más fuerte. Es el mausoleo del profeta Ezequiel, que se encuentra en el Kifel, cerca de lo que era la antigua Babilonia. Nosotros como familia tenemos la costumbre de acercarnos allí en peregrinación en la fiesta de Shavuot. Tengo muchos y hermosos recuerdos de Irak. Uno de ellos es cuando éramos pequeños y mi madre todos los días, durante el verano, alquilaba una barca para pasar de una orilla a otra del Tigris. Si algún día tengo ocasión de volver a Irak, iré allí. Sueño con ese día. Sería hermoso poder volver a ver los lugares de mi infancia. Desde hoy las noticias de Tierra Santa a tu alcance. Descarga la nueva aplicación del Christian Media Center para encontrar las últimas noticias. disponible para Android e iOS. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Lleva siempre a Tierra Santa en tu bolsillo.